bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar pero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores indiscutiblemente otra vez se calienta a todo dar lo que es el amigo lee baseball vamos a estar hablando de todas las actualizaciones que están surgiendo en esta temporada baja 2024 está está culminando ya esta temporada fría y casi casi están empezando los spin trainer de cara a la temporada 2024 de la mayor lee baseball y los de equipos siguen efectuando firmas siguen haciendo los movimientos pertinentes para poder agarrar señores los peces que más están dando agua de que beber en lo que es esta agencia libre y uno de los fichajes más esperado de toda la gran carpa fue el fichaje de te oscar hernández con los doyos de los ángeles vamos a hablar el monto vamos a hablar cómo fueron las cláusulas de este contrato y todas las especificaciones que tiene te oscar hernández con los doyos de los ángeles señores un contrato que duró tanto para firmarse primero en a los yanquis de fuera boston y ahora son los doyos de los ángeles que amarran lo que es te oscar hernández señores estamos hablando también que vladimir guerrero juniors desata en lo que es la gran carpa con inmediatez los azulejos de toronto lo pusieron parámetros a vladi juniors para que pueda lo que es competir en la próxima campaña 2024 y se dice que vladimir guerrero y uno va a estar postulándose para volver otra vez a lo que es la tercera base y se lo vimos haciendo mucho entrenamiento mucha práctica por parte del hike vladimir guerrero juniors señores también rendieron sarena el pelotero méxico cubano que se ve fuera de los reyes de tampa bay señores ya de que hablar nuevamente en lo que es la mayor league baseball vamos a estar tratando todos estos casos irán lleros arena es uno de los de las fichas más contundente de los red de tampa bay que se ven fuera de dicha organización por parte de randy aros arena señores vamos a ver qué va a pasar con él durante la temporada pasada de mayo league baseball distintos peloteros cubanos exigieron exhibieron su talento con su respectivo equipo a propósito de esto algunos rebasaron marcas personales alcanzando nuevas y otros establecieron récord entre latinos tal es el caso de randy aros arena jardinero se encontró en san luis por allá en el 2018 sin embargo desde que llegó a las filas del rey de tampa bay se transformó precisamente la destacada actuación de randy aros arena con el madero figura como parte más atractivo en dejar atrás la defensa aún así con su garantía con el bate es que pudo conseguir una cifra notable señores de esta manera lo pudimos conocer a través de la red social de internet por parte de randy aros arena lideró a latinos con tres walk up hit en el 2023 en tres ocasiones el cubano se vistió de héroe con un batazo decisivo para asegurar el triunfo de su equipo la primera oportunidad en que lo hizo fue contra el chicago white shop en abril de 2023 con el conjunto encontrado empatado a tres carreras en el décimo inning raya rosarena con un sencillo remolco a vidal bruján y dejaron el terreno al equipo contrario en junio con minnesota aplicó lo mismo vistió el tropica field y el toletero cubano sorprendió en el noveno episodio con las acciones igualadas una carrera por por lado a los arena conectó un ron entre el jardín central y el derecho que sentenció el juego por manera decisiva el clive la guardia estuvo de pesadilla por raíz de tampa bain en agosto los locales llegaron con una ventaja al noveno y ni sin embargo los cubanos fueron bateadores claves en ese momento ya en el día con doblete y ranger o sana arena imparable indudablemente señores y por eso fue que lideró a los latinos en el clash señores por parte de randy a los arena vamos a ver qué va a pasar hemos hablado de él en reiteradas ocasiones del caso de grande con los reyes de tampa bain los reyes parece que no quieren establecer un contrato con randy a los arena y lo van a dejar señores de oscar hernández acuerda con los estudios de los ángeles por una sola temporada señores una sola temporada acordó el jardinero dominicano de oscar hernández y los dos ya han llegado a un acuerdo por un año y 23.5 millones le dijo una fuente a juan toribio de milibes punto con el club aún no ha confirmado el pacto hernández una fuente constante de poder es uno de los 12 jugadores que ha conectado al menos 25 morones en cada una de las últimas cuatro temporadas completas esto incluye 23 26 vuelas cerca el año pasado con los marineros de seattle y quienes se unieron después de un cambio en la temporada baja desde toronto sin embargo en el 2023 no cumplió completamente la expectativa para un jugador que recibió votos al joven b y fue el ganador debate de plata de 2020 y 2021 por parte de este oscar después de registrar unos buenos números cada uno de los últimos tres años los azulejos de toronto hernández señores es uno de los de las figuras más disciplinada en el plato nunca ha sido realmente la fortaleza de hernández y eso fue esencialmente cierto la temporada pasada su tasa de swing al lanzamiento fuera de la zona después fue la peor de su carrera en la temporada con 35.2 por ciento registró una tasa de boletos de 5.16 por ciento la más baja de su carrera frente a una tasa de ponche de 31.1 por ciento por parte de hernández señores los doyos se comprometen a nada a pactar solamente por un año conté oscar hernández señores se sacrifican ahí y adquieren a ese toletero dominicano que puede realmente alzar lo que es el equipo un equipo que se está preparando para ganar y lo habíamos hablado y yo van a ver qué van a hacer con multibet probablemente muevan a multibet a lo que es la segunda básica de óscar hernández allá en el railfield señores indiscutiblemente se sacrifican ahí los doyos una vez más y están armando un arsenal señores un arsenal de equipo señores vladimir guerrero y uno lo volvió a hacer le echó ganas en esta temporada muerta y está luciendo fenomenal ready para lo que es la campaña 2024 vladimir guerrero jr presumió redes sociales un nuevo e impresionante cuerpo el primer avance estelar de los azulejos de toronto se encuentra en su amada república dominicana entrenando antes de reportar el año entrante a los campamentos primaverales previo al inicio de la temporada 2024 de la mb sin embargo dejando claro cuántas libras ha bajado de peso su nuevo aspecto se hace notar ya que las luces más es parte de vladimir guerrero en comparación con algunos meses atrás de finalizar la temporada anterior de resaltar excelente figura vladimir guerrero juniors luce a pesar de ser temporada baja pues se nota en gran esfuerzo que el hijo del legendario salón de la fama vladimir guerrero señor está haciendo en el gimnasio señores vladimir guerrero juniors lo hace de nuevo se está poniendo en forma y vimos como cuando hizo el 40 y pico honrones quedando segundo al mvp de dicha liga y ahora vladimir guerrero juniors se está postulando nuevamente para venir con todo lo que fue la campaña 2024 que es la que viene ahora señores indiscutiblemente el hype lo tenemos de nuevo ellos comenten me gusta de piensa de todos estos movimientos que están efectuando en lo que es la agencia libre pero antes de suscríbete comparte comenta de darle para seguir creciendo